A la que lleva el clavel no se lo deje caer A la que baila la sola con ta cuna de zora A la que mira la luna y la encela Porque ella dice que más brilla una estrella Ella que atrapa los vientos Y aunque a viento tenga en contra Nada mueve sus cimientos Su vestido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver A la que baila las olas Con ta cuna de zora A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito A la española Suena el cascavel, buena mi suerte Me acerco al jardín Solo pa' ver lo linda que va a ser amor Y yo me pongo y compago esta canción Su vestido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver A la que baila las olas Con ta cuna de zora A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale, leve, bajito Sencillo y bonito Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A la española que nunca se quede sola La que baila bulería, rompa buena seguidilla Su cara, su cuerpo, su mano y olé Esa mirada que me mata Su vestido rojo, rojo clave Su piel morena la deja olé A la que baila las olas Conta con naves horas A la española que no se quede sola Cántale el levaito, sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale el levaito, sencillo y bonito A la española En Granada TV nos gusta viajar por la geografía granadina Y hoy nos vamos a ir hasta la costa Pero no nos vamos a ir de una forma geográfica Sino que vamos a traer un trocito de la costa de Granada Un trocito de motril aquí A Granada TV Con alguien que es un embajador y que lleva su tierra por bandera Un artista que ustedes van a reconocer enseguida Y que hoy ha decidido echar un ratito con nosotros Y yo, para mí es un placer presentarles a Javi Mota Muy buenas Javi Hola, ¿qué tal? Oye, embajador absoluto de motril y además a mucha honra Bueno, sí, la verdad es que desde muy pequeñito que empecé en la música Recuerdo que cuando me presentaban en algún programa o en alguna entrevista Decían, granadino Javi Mota Y yo decía, no, 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 di de motril Además estábamos hablando hace un momento Que también en Granada TV hemos dedicado bastante tiempo A hablar de la quisquilla de motril Y tú me decías, oye, es que la quisquilla en mi casa es una etapa fundamental Sí, 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 la verdad es que la quisquilla de motril Es una etapa necesaria, básica y casi a diario En muchas mesas de los motrileños Y la verdad es que cualquier madre motrileña sabe hacer esas quisquillas con ese amor Y ya te digo Yo cuando a veces llego de viaje y le digo, mamá, hago una tapilla Y me dice, quisquilla, digo, perfecto Directamente Oye, muy jovencito, se te mueve por dentro la inquietud esta de la música Y antes me decía, antes de comenzar la entrevista Que hemos estado charlando un ratito Me decía, es que qué artista de los que hay ahora no ha pasado por el POV Sí, es verdad Yo recuerdo, pues eso, con 10, 11, 12 años más o menos Ver los números de teléfono de los castings de POV Y yo decir, yo quiero ir, quiero llamar, quiero participar Y qué artista, andaluz, no ha pasado por POV Ahora coincido con muchos artistas de gira y tal Y siempre decimos, te acuerdas del POV, lo bien que lo pasabas Teresa Raval, yo creo que es un icono de los niños Hemos crecido todos con ella O al menos los que somos de esta generación No vamos a decirle edad, pero por ahí vamos Y cómo es para un niño tan jovencito Llegar y encontrarse por primera vez Con lo que suponía el POV Yo quiero recordar un escenario bastante grande Una producción de un programa importante ¿Choca? Sí, choca, ahora que lo recuerdo Además siempre es una anécdota que recordamos con mi madre Porque era la primera vez que me subía a un escenario Pues bueno, a nivel profesional Y recuerdo que se hacía en Dos Hermanas, en Sevilla Llegamos ahí al auditorio, un auditorio enorme Cámaras por todas partes, pruebas de sonido, vestuario Y yo creo que es que bajó Dios y me dijo Ponte en el escenario Pero minutos antes recuerdo que casi no me salía ni la voz No podía ni hablar Pero bueno, en el momento en el que sale el escenario Yo creo que los artistas estamos hechos de otra madera Y como que nos transformamos Y sale pues tu otro yo ¿Te acuerdas de lo que cantaste aquel día? Sí, me acuerdo, claro Me acuerdo que canté una canción del Fari Pero bueno, una adaptación del tema Tiene varios nombres Yo creo que él lo popularizó como el nombre de Paloma Blanca Sí, 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 recuerdo Fíjate, el Fari presente Otro icono de nuestra vida Bueno, tú sigues evolucionando Y aparte del veo veo ¿Vas a otro concurso de televisión? Sí, lo mío eran los concursos Yo ya te digo, yo encendía la televisión Cualquier concurso que veía de casa Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Y si mi madre no me hacía caso Yo me pasaba, me hacía pasar por mi madre Y grababa Porque normalmente eran por teléfono Tenías que dejar tus datos Y ellos te llamaban Pues dejaba mis datos Y me presentaba todos los castings que había Sí, sí, sí Qué bien, oye ¿Y cuándo comienzas a dedicarte ya de una forma profesional A esto de la música? Pues justo a los 14 años Vi un casting en la revista Bravo Aquella revista No me acuerdo Estaba Bravo y era super pop Yo la compraba Era super pop y Bravo cada semana Y vi un casting que la discográfica Universal Music Junto con Antena 3 Estaban haciendo un proyecto musical Para hacer un grupo Que a la par presentase el programa Club Megatrix Y bueno, pues convencí a mi hermana Me llevo en coche Me fui a Madrid Hice el casting Y a los pocos meses ya estaba viviendo en Madrid Con una aventura que yo no sabía que me iba a llevar Y a traer tantas cosas positivas Desde los 14, 15 Estuve viviendo en Madrid Hasta los 18 Con el proyecto de Gypsy Team Y ya fue cuando Bueno, volví un poco a Motril A terminar el bachillerato Porque lo estaba haciendo a distancia Desde Madrid Y ya te digo que esos 3 años Dedicados al proyecto Gypsy Team Pues fueron Fueron mi escuela Yo desde pequeño siempre quería ser artista Pero nunca me formé Pues en clases de baile En clases de canto De interpretación Porque justamente a los 12, 13 años Cuando me quería apuntar a las clases Pues me tocó irme a Madrid a trabajar Que ese fue realmente mi aprendizaje Y tú llegas de Motril a Madrid Tal cual Con todo el vértigo del mundo Imagino Así fue Pero dedicándote a la pasión Y yo imagino que esas cosas Compensarán un poquito Que restarán miedo ¿Sabes qué pasa? Que como En el grupo éramos Dos chicos y tres chicas Vivíamos en un chalé súper grande Teníamos pues Nuestra clase de baile Nuestro estudio de grabación Nos pilló la época de verano Nuestra piscina O sea, lo vivíamos como unas vacaciones Se convirtió en un juego Y aparte trabajábamos Salían en televisión Íbamos a los centros comerciales Yo no sabía que era un centro comercial Me llevaban en coche Y me soltaban allí en Madrid En un centro comercial Era como todo muy Muy Descubrimiento Para mí Entonces lo viví como Como eso Como un juego Y a la par pues eso Se convirtió sin querer En mi profesión Yo Te tengo que confesar Que me he quedado Absolutamente enamorado Por lo que supone Para todos nosotros Y para una época Marcada Cuando me has contado que Estuviste en los musicales De Nacho Cano Trabajando codo a codo Con él Que O sea, yo soy Absoluto fan De Me Cano A mí me da mucha pena Siempre digo Oye, podría volver Me Cano Podría no haber desaparecido En fin El caso es que Has tenido la suerte De trabajar con Con un genio como Nacho Cano Sí Y empecé con Nacho A trabajar en el 2010 Justo después de De hacerle el proyecto Bangra Que fue otro proyecto Que hice con Vale Music Que también fue Un proyecto súper Escuchado y sonado Con la canción My Own Way Hicimos el número uno Gira por muchos países ¿No? Y de ahí pues Después de toda esa vorágine Decido Dejar un poco Lo que es La música A nivel discográficamente Y Hice el casting Del Musical de A De Nacho Cano Y Y bueno Estuve casi dos años con él Luego hicimos el proyecto Me Can Dance Que fue un disco Que lanzamos con Sony Music Que era como versiones de Mecano Pero versiones mucho más modernas Lo hicimos en Ibiza En México Y bueno La verdad es que Muchísimos años Codo a codo Incluso ya te digo En la preparación del disco De Me Can Dance Estuvimos viviendo En su casa de Ibiza Cuatro meses Qué suerte Y ya te digo Aquello era una maravilla ¿No? El poder grabar En el estudio de grabación De repente escuchar Cómo eran las cinco de la mañana Y Nacho se levantaba Y se ponía a pegar el piano Porque le había llegado La inspiración ¿No? Yo creo que esos momentos Realmente son los que Luego echo la vista atrás Y recuerdo ¿No? Me quedo con toda esa Esa vivencia ¿Cómo es estar al lado De un genio Como Nacho Cano? Yo creo que Es una persona Muy exigente Pero a la par Por lo menos A mí me Me da mucha Tranquilidad El hecho de poder Estar a su lado ¿No? Porque No deja nada al azar Es una persona Que aparentemente Lo ves como muy tal Pero luego lo lleva Todo muy Muy bien preparado Lleva un espectáculo Sabe lo que quiere Es un genio Y ya te digo Yo al estar al lado De él Aprendía diariamente Un montón de cosas ¿No? Qué suerte tener Maestros Iconos de la música Sí, la verdad es que sí Y bueno Ahora pues Estoy preparando Otros proyectos Y no puedo compaginar El nuevo musical Que está haciendo en Madrid El musical de Malinche Que se estrenará en breve Pero bueno En principio va a durar Cuatro años en Madrid Espero al menos Reincorporarme En el segundo En el segundo elenco ¿Has tenido que reinventarte Con la pandemia? ¿Has tenido que buscar Las habichuelas de forma? Porque la pandemia Ha azotado a muchos sectores Evidentemente Pero al sector de la cultura Y de la música Le ha dado fuerte Sí, la verdad es que yo Escucho la palabra La palabra pandemia Y tiemblo ¿No? Porque Se te aprean las carnes Madre mía Ha sido horrible ¿No? Ha sido Pues casi un año y medio De reinventarse continuamente De buscar Pues eso Ver qué hago ¿No? Porque yo Desde el 2010 Más o menos hasta ahora Pues sí que llevo Una carrera sólida Solidaria O sea, sólida A modo de solista Tengo mis conciertos O saco mis singles Hago mis promociones Siempre digo Que no soy rico Pero me mantenía Vivía bien Y para mí era feliz ¿No? Porque hacía lo que realmente Me gustaba Y podía vivir En estos dos últimos años Pues eso He tenido que Buscármelas Inventando proyectos Soy una persona muy creativa Y sacaba ideas Y propuestas De donde no las había Y en esos dos últimos años He podido más o menos Tirar de esas ideas ¿No? Pero ha sido Ha sido difícil Ahora es cuando estamos Levantando un poquito La cabeza Sí Y menos mal que ya Bueno, las medidas Se han relajado Que la cultura Bueno, ya tiene Los foros completos En fin Gracias a Dios Todo para adelante 2010 me decía Que comenzabas La carrera en solitario Porque como lo tuyo Va de concurso ¿No? Pues otro más Que yo creo que es El concurso por el que Todo el mundo te conoce Donde despegaste Un concurso que sigo hoy día La Voz Que yo soy muy fan Yo por las noches Cuando llego a mi casa Me pongo los YouTube De La Voz Para ver todos los artistas 2010 La Voz Qué experiencia más bonita ¿No? Sí La Voz fue Pues sí A nivel de popularidad Fue lo que me catapultó Un poco ¿No? En el 2010 Yo hice el casting Yo vivía en Madrid Y bueno Tenía esa cosilla ¿No? De pequeño De los reality Me llamaba mucho la atención Y cuando salió La Voz Yo no sabía Cómo iba a ser el formato No tenía ni idea Ni incluso Cuando fui a los castings Miré otras ediciones Porque ya creo que se estaba haciendo En Estados Unidos O en otros países Yo me presenté al casting Y fue todo muy novedoso O sea Para mí fue Al igual que segunda ediciones Siempre llaman un poco La experiencia de la primera Para mí fue todo muy novedoso A ciegas Y fue una experiencia súper bonita ¿Quién fue tu coach? Mi coach fue Melendi Qué bien Melendi Sí Llegué con él hasta las últimas fases Y bueno Reconozco que En su momento Se me quedó un poco grande El programa Siempre lo digo Que a pesar de mi año de carrera El llegar allí Y enfrentarme A eso No estaba quizá tan preparado Como yo pensaba Se me hizo un poco grande Y eso fue digamos Lo que no me llegó Estar a un paso de la final Porque Melendi Siempre me lo recordaba Que él me veía Un posible finalista Pero que había algo en mí Que no me dejaba avanzar Y con el paso de los años Yo ya he descubierto Que es verdad Que era un poco Pues eso La inseguridad Los miedos como artista Que tienes Y en cuanto logras Quitarte esa barrera Pues progresas más Qué bien Oye Qué bonita la experiencia La voz Además un programa Que sigue Sigue dando oportunidades Que incluso Otros artistas Que han sido Grandes éxitos Yo tengo Se me viene a la cabeza Elena Bianco Que estuvo también En la voz senior Pues cómo Vuelven a resurgir Y sobre todo La ilusión De tener un coach Pasas A un proyecto Maravilloso En Motril Donde no sé Si eras coach Pero por lo menos Le daban la oportunidad A gente Que comienza En esto de la música Si la verdad Es que El proyecto Se llama Lanzadera de talentos Y es como Una especie De escuela Para nuevas promesas Es cierto Que a raíz De La Voz O de otros proyectos Que salieron En televisión Pues siempre Me mandaban mensajitos Muchos chavales Y chicas De Motril Que cómo podían Ellos salir En televisión Cómo podían formarse Que en Motril No había nada Que les Motivase O les Provocara Eso De estudiar No música Y junto con el ayuntamiento Hicimos este proyecto Lanzadera de talentos Y básicamente Coinsiste En eso Asesorar Ayudar Y fomentar un poco El talento De Motril Y la primera edición Lo que hicimos fue Pues Todos los seleccionados Los llevamos al teatro Hicimos una gala Se grabó en televisión Yo les monté Un poco a cada uno Pues Coreografía Música La verdad que fue Una bonita experiencia Y bueno En breve estamos Haciendo ya la segunda edición Oye que bien Y que bien apostar Por gente de la tierra Y por talentos Gente que tiene Una carrera como tú Si Aparte Yo por ejemplo En su día Me labré un poco El camino yo A Tropicone Y ahí como pude Pero Ojalá hubiese habido Una persona En su día Que me hubiese dicho Eso se hace así Eso se hace de otra forma Porque Yo creo que El camino hubiese sido Más fácil Porque le montabas También coreografía Decía Y yo recuerdo ¿Con qué fue? ¿Fue con El Despertar? ¿Con el que Había mucha gente Que te enviaba Las coreografías Que ellos también Hacían O que seguían la tuya? Sí, puede ser Que sea Con El Despertar Que hicimos Con El Despertar O Con Ojos Negros Yo creo que un tema De los más bailados Hicimos Hicimos Challenge Y la gente Me enviaba las coreografías Sí, qué bien Oye El feedback con la gente Que cada vez los artistas También están más cercanos Del público Sí, yo creo que Yo por ejemplo Hay muchos compañeros Que a lo mejor Las redes las llevan Una empresa Y yo soy muy De llevar mis propias redes De contestar De hablar Y de Ya te digo De tener la cercanía Con los seguidores Porque A día de hoy Son los que realmente Están ahí Los que te siguen Apostando Yendo a los conciertos Me gusta mucho El tema del Despertar Porque sé que Tiene una historia Bonita detrás Y sé que Va mucho que ver Con todo este tiempo Que hemos pasado ¿Verdad? Sí, tal cual El Despertar Básicamente Es esa canción Que habla De ese cambio interior Que tiene cada persona ¿No? Llamémosle Despertar ¿No? Porque Aparentemente Todos estamos despiertos Pero también estamos Muy dormidos ¿No? Entonces El Despertar Básicamente Habla de Buscar un nuevo yo Sin necesidad De ir más allá ¿No? Sino más para adentro De uno mismo ¿No? Entonces Yo creo que El Despertar Es una de mis canciones Con más mensaje A pesar de que Fíjate Una canción tan bailable Como es Que a priori Te puede parecer Bueno Que no tenga un mensaje Tan evidente ¿No? Quizás por el tipo de música Y demás Pero tiene un mensaje Importante Sí, sí, sí Aparte además Fue momento de pandemia Puro y duro Cuando se compuso Y para mí La recordaré siempre ¿No? Como el momento De la pandemia Yo que soy muy Eurovisivo Que sigo el festival Que me encanta Seguir el festival De Eurovisión Ojalá Ojalá dentro de uno De un tiempecito Pueda decir Yo estuve con el candidato De España Eurovisión Porque aquí Nuestro Javi Mota Ya ha presentado Candidatura Para poder Representar a España Pero es que Está inmerso De nuevo otra vez Sí, la verdad Es que sí A ver Todo esto viene un poco Porque Mayo y junio De este año Fui el representante Español En un festival Muy similar A Eurovisión Que se llama Kenga Magique Que se hacía En Albania En la ciudad de Tirana Y estuve allí Un mes y medio Y llevamos un proyecto Pues bastante español Pero siempre Con ese punto Internacional ¿No? Y quedé entre los cinco Finalistas Y a raíz de eso Pues este año Televisión Española Abre Pues Junto con el festival De Benidorm Se va a hacer Como una especie De concurso Y de ahí Se va a acoger Al nuevo concursante De Eurovisión ¿No? De este año ¿No? Al nuevo candidato Y bueno Creo que es una experiencia Muy bonita ¿No? Uno porque Vuelve Vuelve el festival De Benidorm Y eso ha sido Mítico ¿No? Para todos los artistas Y ha sacado Muchísimas carreras Y yo creo que este año Televisión Española Volviendo con el festival De Benidorm Va a relanzar Muchas carreras Y sobre todo Va a sacar A muchos artistas Nobles ¿No? Entonces yo creo que Si llego a ir a Eurovisión Ojalá Sería increíble ¿No? Pero nada más Seguro que va a ir Seguro ya te lo digo yo Nada más que haber podido presentar El proyecto para el festival De Benidorm Ya para mí es un Un logro Y un trabajo De estos meses ¿No? Que estamos preparando Oye que complicada Eurovisión Javi Yo siempre digo ¿Pero por qué? O sea tenemos a Blas Canto A Pastora Soler A grandes artistas Que van Y no hay manera Oye Justamente ayer Hacía también una entrevista Para el festival de Benidorm ¿No? Y me preguntaban esa pregunta Y yo le decía Que es que No depende de nosotros Es algo que no depende de nosotros Hemos llevado Muy buenos intérpretes Para mí por ejemplo Pastora Soler Me parece que hizo Una interpretación perfecta Bueno La mayoría de los artistas Lo han hecho ¿No? Pero es algo que no depende de nosotros Entonces Llevando una canción Haciendo una buena actuación Y sobre todo Pues eso ¿No? Que Que Tú quedes contento Y que España Quede contento El resto da Da igual Bueno pues Ojalá te veamos En el festival De Eurovisión Y yo pegado Al televisor Votando Y toda nuestra audiencia También votando Que a ver si de una vez Ganamos España Y a Javi ¿Qué es lo que te enamora De la música Que se hace en Granada? Pues mira Yo siempre digo que Granada Tiene un embrujo Que no tiene otro sitio ¿No? Obviamente Me encanta el flamenco Pero Me gusta sobre todo Fusionar ¿No? Yo por ejemplo Escucho los discos De Enrique Morente Y Y la verdad es que Esa forma de cantar Ese quejío No lo tiene ningún cantador ¿No? Y podemos presumir Que es de nuestra tierra ¿No? Subes por ejemplo Al Albaicín O subes por ejemplo A A la Plaza San Nicolás Y ves El talento que hay ¿No? Y dices Es que esto solamente pasa en Granada Totalmente En Granada y en Cádiz Que te paseas por Cádiz Y está todo el mundo cantando Pero en Cádiz es otro arte Más canalla Totalmente Es un arte mucho más Diferente ¿No? En Granada es como mucho más Más puro Más profundo Al menos yo lo siento así Y además Casi que cuna del indie también Claro, claro Tanto que se ha revolucionado Música Javi Muchas gracias Un placer A vosotros Que estés con nosotros A vosotros por supuesto Y ojalá te veamos en Eurovisión pronto A ver, a ver Embajador de Motril Javi Mota Eh Ya saben Que hemos estado dedicando este tiempo A las quisquillas La próxima vez que se coman Una tapita de quisquilla O acuérdense De que aquí el embajador de Motril Este fantástico artista De nuestra tierra Bueno También apoya Esas tradiciones Nosotros continuamos En Granada TV En Granada TV Perdón Hablando de muchas más cosas Seguida nos vemos Ya Y yo soy Para el calorcito Mañana de domingo Cuando el sol está Que quema Tendido entre las sábanas Que rico Noche tremenda No quiero levantar No quiero levantarme Yo no quiero que amanezca Yo quiero cariñitos Quiero arder en esa hoquera Quiero quitarte la ropa Que me hagas el boca a boca Quiero el roce de tu cuerpo Tu labio Tu boca Perder la memoria Quiero guardar tus secretos Y que bailemos bien lento En Puerto Rico En Ibiza Miami Dominicana Y en Granada Llámame el boca a boca A boca A boca A boca Que me provoca Sin tu ropa A ropa Quedarme calentito Todo el domingo Aquí contigo Llámame el boca A boca A boca A boca A boca Que me provoca Sin tu ropa Quedarme calentito Todo el domingo Aquí juntito Y yo quiero probar Tu beso Travieso Sabor a caramelo Recuerda aquel día Cuando yo te decía Que tarde o temprano Serías tú pa' mí Quiero quitarte la ropa Que me hagas el boca a boca Quiero el roce de tu cuerpo Tu labio Tu boca Perder la memoria Quiero guardar tus secretos Y que bailemos bien lento En Puerto Rico En Ibiza Miami Dominicana Y en Granada Llámame el boca a boca Boca a boca Boca a boca Que me provoca Sin tu ropa Ropa Quedarme calentito Todo el domingo Aquí contigo Llámame el boca a boca Boca a boca Boca a boca Que me provoca Sin tu ropa Ropa Quedarme calentito Todo el domingo Aquí juntito Quiero quitarte la ropa Quiero quitarte la ropa Que me hagas el boca a boca Quiero el roce de tu cuerpo Tu labio Tu boca Perder la memoria Quiero guardar tus secretos Y que bailemos bien lento En Puerto Rico En Ibiza Miami Dominicana Y en Granada Eh, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero quitarte la ropa